Amigos, el placer de saludarlos, le damos la bienvenida a otra fecha más de la Liga San Javelina de Fútbol. Esta tarde aquí en la cancha del Club Atlético Central vamos a disfrutar Grido con el Fonavi y lo vas a vivir a través de la pantalla de Gigacom, el canal líder con todo el deporte, todas las fechas. El básquet también del torneo federal, central, huracán, huracán central, con todo el deporte de la ciudad. Cuando en la mitad del campo se realizó el sorteo, vamos a ver desde la mitad de la cancha el equipo de Grido. A la izquierda de su pantalla el Fonavi, a la derecha Grido va a comenzar el partido. El árbitro dando las últimas indicaciones que esté todo ok. Vamos a ver Ricky Buxler desde la mitad de la cancha. Ahora el árbitro que mira su reloj, arrancó el partido. Ya estamos disfrutando aquí la Liga San Javelina de Fútbol. Grido y el Fonavi, la primera pelota de Grido va jugando. El número 5 Franco Nardoni juega para Jean Astacio. A un toquecito hacia adelante para su compañero. El pelotazo iba hacia adelante, cortaba a esa pelota el hombre del Fonavi. Va Maxibiliano, defina con la pelota Nardoni abriendo el juego. Viene aquí hacia la izquierda para que venga jugando Florito. Florito hacia el medio otra vez para Defina. Defina Nardoni, cruza la pelota a la mitad de la cancha. Recibe otra vez el balón Florito. Se viene Florito, levanta la cabeza, oteaba el panorama. Le queda a la pelota a Ricardo. Le queda a Ricky el balón. Se fue al lateral. El balón era para asimirle, rebotaba la pelota. Se fue al lateral nuevamente. Ahora está en poder de Grido el balón. Llegamos recién al primer minuto del juego. Venía Basualdo a un toquecito para dejarla Florito. La pelota de Florito con la suela la manejaba Nardoni. La cambia toda por aquel sector para que juegue Franco. Jean Astacio se viene al número 4. Sube Jean Astacio, el pase hacia adelante. Cortaba Coca esa pelota. La viene a buscar Sanabria. Sanabria que pone el cuerpo, protege el balón. Hacia atrás con su arquero y está Verón, el zapatazo. Que llega a la mitad de la cancha. La viene a buscar su compañero Nardoni que rechaza. Ahora sí bajaron el balón. La viene a buscar nuevamente Sanabria. Sanabria peleando frente a Bokler. El zapatazo termina en las manos de Cardoso. Primeros instantes de juego se están midiendo. Están calentando motores los muchachos. Comenzando el partido Florito con la pelota. Atención que la puede perder casi. La pierde con el número 7, Escobar con Mauro. Defina que aguantaba la pelota. Pero hoy falta, dice el árbitro. Maximiliano cuando venía a recibir el balón le cometían faltas desde atrás. Será tiro libre. Rápido, cortito lo juega Nardoni. Para la media vuelta de Ford. Hacia atrás con el arquero. Cardoso. Dos minutos de juego. De la parte inicial viene a buscar la Valdez. Tiki de media vuelta. Jugando con Florito. Por bajo para Ricky. Aguanta Bokler. La devolución para Florito por la mitad de la cancha. Cortaba a esa pelota West. Le queda el balón ahora a Vanuzzi. Mete el enganche, el freno hacia el medio. Trababa y peleaba a esa pelota Sanabria. Le queda a Nardoni en el fondo. No puede salir Grillo. La pierde en la mitad de la cancha. En los últimos intentos que ha tenido. Ahora intenta por el otro lado. Va subiendo Jean Astacio. Se viene Franco con la pelota. Se caía el delantero que era Basualdo. Ariel rechaza ahora desde el fondo. Pelotazo largo. Atención que va a correr Vanuzzi. Va por el sector derecho. Veremos si va a llegar contra la línea final. Domina la pelota. Frente a la marca de él. Está Valdez hacia atrás un poquitito. Altura casi vértice del área. Viene a recibir la pelota Sanabria. Coloca el centro Sanabria. Atención. Va por el segundo palo. Buscando la ir a bien. Colín Maximiliano. Maxi que se desprendía por el segundo palo. Buscaba la pelota. Terminó. Perdía por línea final. Será reposición y saque de meta para Grillo. Acomodará Cardoso en la meta. Tres minutos diez de la parte inicial. La salida del arquero. La pelota que llega a la mitad de la cancha. Maximiliano que va peleando frente a Jorge Hues. La pelota va quedando en el círculo central. Basualdo que viene con el cuerpo. Lo desestabilizan. Gana bien esa pelota. Avanza y sigue. Palle. Palle contra uno. Nardoni que fue abajo. Lo tumba. Le comete falta de infracción. Tiro libre. Cobra Fabián Curi. Se da tiro libre en el círculo central. Toda la tropa al frente del Fonabi. Juega rápido Buñón. Cortita para el centro de Ferreira. Atención. Vas buscando esa pelota. Vanuzzi. El balón se pierde por el fondo. Será salida. Desde la meta para Grillo. Cuatro minutos del primer tiempo. Acomodará Cardoso. Seguramente se acomoda para impactar esa pelota a Valdés. Derechazo de Valdés. La pelota va larga hacia adelante. Atención que la peinaban hacia atrás. La corría Escobar. El árbitro que cobra la infracción. Tiro libre. Buen tiro libre para Grillo. En tres cuartos de cancha será pelota parada para el equipo Celeste y Blanco. Esta tarde acomodando el balón. Le va a pegar Valdés. También en el ladito de él está Basualdo. Veremos. Tres hombres en la barrera. Parte en la corrida Darío Foda. Atención. Ahí está Valdés al arco. Le queda a Verón. Maxi Verón que la domina sin problemas. Va saliendo de manos. Ahora jugando rápidamente hacia adelante. Lo va buscando a Biancolín. Fue al piso. Bien para ganar Basualdo. La pelota se pierde por el lateral. Se da de manos para el Fonabi. Va a jugar el lateral. Viene a buscar la West. Entre dos pierde la pelota. Vuelve a recuperar Grillo. El balón se viene de la punta hacia el medio. Ahora avanzando el hombre de Grillo. Viene ahora Maximiliano. Defina que no quería jugar hacia la derecha. No, pero esperó el pase. Vuelve a recuperar la pelota Ferreira. Ferreira jugando con Biancolín. Maximiliano con la pelota. A un poquitito más adelante para Civil. Pierde en el balón. Nardoni que recuperaba. Se viene Grillo. Ahora pase con proyección para que vaya corriendo Basualdo. Ariel con la pelota. Se acomoda para meter al centro. Y está al centro el arquero. Salió bien a cortar. Porque venía por el medio. Era el número 7 Escobar. Venía bien a ese centro. Envenenada venía esa pelota. Salió bien Verón. Maxi. A cortar el centro con los puños. Y a rechazar pelotazo. Era para Vanuzi. Cortaban en el fondo. La viene a buscar. Sanabria nuevamente. De cabeza bien. Cortó ahí. Ganaba Nardoni. Porque si no le quedaba a Vanuzi. La pelota sale desde el fondo. Ahora nuevamente. Dadeford lateraliza el juego para Florito. Florito con un toquecito la deja para Bokler. Ahora otra vez para Florito. Pon el cuerpo. El número 3. La pelota se va a laterales del Fonabi. A la altura de la mitad de la cancha. Lo va a hacer efectivo. Iriarte. Iriarte buscando el receptor. Viene a recibir esa pelota. Era el número 10. Gabriel Pache. La media vuelta ahora de West. Pelea Jorge. Le queda Pache. Pierde la pelota. Vuelven a ganar. Coca que había metido la punta del botín para recuperar esa pelota. Se anticipaba Buñón. La viene a correr West. Le va a quedar el balón a Basualdo. Rechazan desde el fondo. Pelotazo largo. Lo ponen a correr a Giannastasio. Ahora va a recuperar la pelota frente a la línea de toque. La juega un poquitito más atrás. Se viene Grido. Busca el primer gol. Se viene en el centro. Atención. Ahí está. Bokler se lo pierde de cabeza. Había ganado ese centro. Fue al área. A la altura del punto penal. Ricky. Ricardo Bokler había ganado en altura. Saltó. Pegó el testazo. La pelota se fue cerquita del palo derecho del arquero. Loberón será salida para el Fonavi. Siete minutos diez de la primera parte. Lo tuvo. Avisó Grido. La primera llegada más o menos picante del partido. En el arranque la pelota para Simil. La cabeceaba hacia atrás. La buscaba Banusi. Ganaban en el fondo. Vuelve a recuperar Pasha. Esa pelota en el círculo central. Ponía el cuerpo bien. Para ganar. Avanza el número diez. Cortita la dejaba para Zanabria. Trababa. Le queda otra vez a Pasha. Hacia adelante. Para Simil. El pase para Banusi. La pelota está en el área. Va a sacar. Saque. Si quiere ganar. Florito. La manda al lateral. Será de manos para el Fonavi. Siete minutos cuarenta de la primera parte. Cero cero. Están las cosas. Va a jugar Zanabria. Buscando el receptor. Viene a recibir la pelota. Iriarte. Otra vez para Zanabria. Lo marcaba Ricky. El balón. Boxler que iba a la presión. El balón al lateral nuevamente. Se juega el fútbol con las manos ahora. Va a jugar Iriarte. Atención. Veremos si juega Cortito. O ese salida con las manos va al área. No. Cortito. Recibiendo la pelota. Nuevamente Pasha. Otra vez para Iriarte. La marca era de Boxler. Le comete falta. En ataque Iriarte. Se da salida para Grido. Respira en el fondo. Acomodando la pelota a la Florito. Casi contra el banderín del córner. Sale Florito. A un toquecito con Ardoni. Recibe la pelota con la suela. La dominaba. Juega otra vez para Florito. Salida jugando para Grido en el fondo. Boxler que no la puede dominar. No pudo pegarle esa pelota para la devolución. Atención que se viene Simil. Ahí está en el área. La devolución para Vanuzzi. En el borde del área. Remate. Se va desviado. Se desviaba en un hombre de Grido. El árbitro que ve córner. Tiro de esquinas desde la oreja zurda. Para el equipo del Fonabi. Nueve minutos de la primera parte. Busca de cabeza o como sea el gol. El Fonabi con esta pelota parada. Atención. En el área ahí. Pisando el área menor. Estaba Vanuzzi. También se mueve Simil. Johnny de aquí para allá. Frente a la marca de Nardoni. Se vendrá al centro que se hace esperar. Ahora sí el centro va cerrado. El arquero que sale. Atención. Fallaba. Cuando el árbitro cobra carga contra el arquero. Fallaba el arquero la pelota que pasaba. Tampoco podía conectar Unión atrás. El número dos. Del Fonabi. El central. Atención. Quedó golpeado un hombre de Grido. Ahí va a recibir atención. 10 minutos de la primera parte. Se detiene momentáneamente el encuentro. A ver. Para que sea atendido el hombre de Grido. No podemos desapreciar quién es. Ahí se va hacia un costadito Ford. Para ser atendido ahí fuera del campo de juego. La salida a cargo de Cardoso en Grido. Va a salir desde la meta Valés. Con un zapatoso a la pelota que llega a la mitad de la cancha. Wes que resta de cabeza. La devolución otra vez. Era para Wes. Viene a ganar ahora el hombre de Grido. Jugada peligrosa era Basualdo. Tiro libre para el equipo de Grido. Va jugando por bajo. Defina la puso en juego para Florito. Florito jugando con Escobar. Se viene Mauro de la punta hacia el medio. Escobar recibe Basualdo. La devolución da un toquecito hacia la izquierda. Casi se la va llevando Escobar. Luego de una serie de rebotes. Saliendo Palle. Corta a Giannastasio. Le rebotó como en una pared. Vanuzi que quería jugar. Tiene que cerrar ahora Valdez. Hacia el costadito para Biancorino. El pase para Vanuzi en calle media. Recibe la pelota. Un toquecito se va alejando. Ahora retrocede casi hasta la mitad de la cancha. Jugando con Wes. Jorge y la pelota. Meta el centro. Saca a Giannastasio de cabeza. Franco que rechazaba. Le queda la pelota a Gabriel Basualdo. Rebota el balón. Le favorece el Fonavit. El balón que está en juego. Y está Maximiliano al arco. Queda la pelota ahí. Se pierde por el fondo el arquero. Que igualmente controlaba la situación. Salida para Grido. Se reincorpora Darío Ford. La salida otra vez a cargo de Valdez. Hacia su izquierda jugando con Florito. Sale Florito Nardoni que la viene a buscar. En el fondo toca Grido. Sale el número 5. Juega Nardoni. Pierde la pelota ahora y falta. Dice Curi. Tiro libre para Grido. 12 minutos del primer tiempo. Jugando Nardoni otra vez para Florito. Recibe la pelota a Vox. Le da un toquecito para Defina. Maximiliano y el balón otra vez para Ricky por el sector izquierdo. Se acomoda para meter el centro. El centro va. Ahí va el primer palo. La idea. La idea inicial. Pero luego terminó siendo casi un tiro muy desviado al arco. Se pierde por el fondo. El arquero Verón sin apuros. Acomodando la pelota. El arquero con la camisa negra. Con esos vivos verdes y amarillos en el hombro derecho. Simil que cabeceaba hacia adelante. Le queda la pelota a Cardoso saliendo otra vez con Florito. La salida habitual de Grido. En el fondo. Atención. Juega Florito. Levanta la cabeza. Observa el panorama. Pelotazo va para Basual. Lo tiene que cerrar. Coca va a la corrida. Martín. Coca que pone el cuerpo. Se caen ahí. A ver. Algo que... Algo se dice en la pasada. Con Basualdo. Lateral para el Fonavi. Van jugando para Sanabria. Sanabria. La media vuelta hacia el medio. Para nadie. Para que se anticipe. Y desde el fondo se venga Ford. Atención que por el medio va jugando. La deja cortita para que reciba. Basualdo. Basualdo con Genastasio. ¿Qué va a hacer otra vez para Basualdo? La intentaba matar con el pecho. Le quedaba alta esa pelota. El balón se va al lateral. Lateral para Grido. 13 minutos 50. Poco y nada de llegada. Solo una. Apenas el cabezazo de Ricky Bokker. En el centro. Que se fue cerquita esa pelota. Muy peleado en el medio. La salida en el lateral. A ver. El árbitro. Que ahí le llama la atención a Coca y a Basualdo. Que habían tenido un entredicho hace un ratito. Ahí cuando fueron a buscar. A pelear la pelota contra el lateral. Lo llamó la atención el árbitro del partido. Viene jugando ahora Buñón. La devolución otra vez. Era para Ferreira. La pelota sigue estando en poder del Fonavi. Juega Ferreira hacia adelante. Era para Pache. Que la peinaba. Lo iba buscando a Simil. Rechazaba. Genastasio. La pelota no se fue. Siga, siga todavía. Franco Genastasio. A la mitad de la cancha va alargando el juego. Maximiliano. Que iba en búsqueda de esa pelota. Trababa y ganaba. Le queda a Vanuzi. Vanuzi que no sé qué quiso hacer. Intentó quizás hacerla rebotar. La cuestión es que la mandó el lateral. Será para Grido en la salida. 15 minutos. Primer cuarto de hora del partido. 0-0 las cosas. Genastasio ahora la salida lateral. Viene a buscarla a esa pelota. Darío Ford. Dominando la pelota. Jugando por bajo para Basualdo. Cortaba a ese balón Ferreira. La tensión que se la puede llevar Vanuzi. Va corriendo por la izquierda. Tiene que cerrar Valdés. Tiki con la pelota. La media vuelta. Lo corre Vanuzi desde atrás. Sigue Valdés saliendo bien. Jugando con Genastasio. Buena la salida de Grido. Sin reventarla de Valdés. No la mandó a cualquier parte. Se la mandó con su compañero Genastasio. En la media vuelta. Juega Buñón. Alargando para Ferreira. La media vuelta. El balón va a la mitad de la cancha. Para que venga a recibir Simil. Se viene Johnny con la pelota. El pase hacia atrás. Casi la pierden con Pache. Juega otra vez Ferreira. Pache que la viene a buscar Nardoni que se anticipaba. Muy bien a recuperar la pelota de Fina. Cuando la dominaba Maximiliano. El árbitro que cobra la falta. Se da tiro libre para Grido. La ponen en juego rápidamente. Ricky Buster. Recibiendo la pelota. Ford. Otra vez para Nardoni que ahora mete un poco de velocidad. Basualdo para atrás. Retrocede el ataque jugando con Genastasio. La devolución para Basualdo. Se la regaló a Pache. Saliendo el número 10. Levanta la cabeza. Atención. El pelotazo va para Vanuzi. Esta es buena. Va por la derecha. Vanuzi puede ganar. Pone el cuerpo. Ahí está la marca de Valdés. Bien Valdés. Le ganó esa pelota. Le puso el cuerpo. Lo fue abriendo. Ganó la posición él y la mandó fuera. Era bueno el pelotazo. La corrida de Vanuzi. Valdés que la manda al tiro de esquina. Corner desde la derecha. Para el Fonabi. Busca el gol. Con este corner. Atención. El árbitro que da la orden. Se vendrá el centro. Va pasado. Atención. Ahí va Buñón. El arquero. Con un manotazo la manda lejos. Bien lejos para que juegue Maximiliano Biancolín. Se viene por la izquierda a la media vuelta. La marca de Genastasio contra el banderín del corner. Se va. Se va encerrando. Lo marcan dos. Más las líneas. Un defensor más. Se viene Biancolín. A ver. Veremos qué va a hacer. La hacen rebotar. Es pelota de grido. Va saliendo de manos hacia atrás para Valdés. Recibiendo la pelota. Tiki el balón. El pase a la mitad de la cancha para Escobar. Mauro que la rebota. Rápido para su compañero. El pase para Basualdo. La regalan. Le queda Buñón. Sale por el medio Nardoni que va a cortar el juego. Se viene Nardoni. De aquí para allá. Bien ganando. Franco y la pelota. El pase va para Basualdo. Domina la pelota por el sector izquierdo. Mete la pausa ahora. Retrocede. Retrocede tanto que la regala. Pache. Que recupera. Va saliendo Gabriel Nardoni que va al piso. El balón al lateral. Será Delfo Navi. 18 minutos del primer tiempo. Iriarte buscando receptor. Jugando con Pache ahora. La devolución a la de Sanabria. Otra vez para Pache. La marca es de Nardoni. Pegajosa. La presión del número 5. Sigue ahora Sanabria. Nardoni que lo va a presionar. Lo marcan entre dos. Pierde la pelota. Boschler que se venía. A recuperar el balón. Los hombres Delfo Navi. La pelota la va peleando Escobar. Atención que la gana bien el balón. Lo buscaban a Basualdo. Fue muy cerrada. Verón que va saliendo. Se queda con la pelota sin problemas. El arquero. Delfo Navi. Sale Verón. La pelota que recorre casi toda la cancha. La peinaba hacia atrás. Ford. Ahora rechazaba a Florito. Le va a quedar a Nardoni que la mata bien y la baja. La baja para jugar hacia el medio para Ginastasio. Ahora a la mitad de la cancha viene a buscarla el hombre de Grido. Pache que la buscaba también. Ford. Y la pelota. El rebote lo favorece a Grido porque le queda a Maximiliano. Defina que mete un pelotazo bien para Escobar. Está en el área el arquero que va saliendo. Y está Escobar al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Grido. A los 19 minutos del primer tiempo. Mauro Escobar. Un golazo. El arquero que salió a chicarle los espacios. Gran pase de Maximiliano. Defina lo vio en la corrida por la derecha. Se desprendió. Mauro enfrentó al arquero. La tiró. Casi llovidita por arriba. Dice. Pega el grito de gol. En 19 minutos del primer tiempo. Me las manda a las mallas. Mauro Escobar. Pon el 1 a 0. Grido 1. El Fonabi 0. Recibiendo la pelota ahora Nardoni. La marca es de Banus. Atención. Lo van a presionar por la mitad de la cancha. Pelea Nardoni. Viene en el toquecito para que la pelota quede en poder de Grido. Jugando Florito la media vuelta de Maximiliano. Lo marcan ahí. Sigue Maximiliano trabando. Le favorecían los rebotes porque le quedaba la pelota a él. El balón es de Grido. Marca en línea. Ahí. Bachías el línea de este sector. Que lo tenemos aquí abajo de la cabina. Va jugando Bocler. Intentaba desprenderse de la presión. Lateral para el equipo de Grido. Lateral ofensivo venía a mostrarse Basualdo. Decide jugar Florito hacia adelante. Se caía cuando intentaba direccionarla de cabeza el hombre de Grido. Viene a pelear Florito. Rechaza en el fondo. Iriarte. La pelota le va quedando a Nardoni. Nardoni retrocediendo el juego. Para. Giana Stasio lo va a presionar Simil. Johnny que iba a apretar un poquito ahí. Sale con la pelota esa Ford. Por la mitad de la cancha sigue Ford. Atención. Jugando con la pelota. No se la pueden robar. Le queda la pelota al autor del gol por la derecha. Se viene de la punta hacia el medio. Mario Escobar recupera Palle. La salida en el fondo para el Fonabi. Que llega la pelota a la mitad de la cancha. Manuzzi que la domina. Se le ve quedado un poquito larga en el control. Jugando Sanabria. La marca de Florito lo salió a presionar. Y con falta. El lateral de Grido. Le comete falta. El hombre Florito le cometió al hombre del Fonabi. Será tiro libre. En el círculo central. Recordamos 1 a 0. Está ganando Grido. Gol de Mauro Escobar. Golazo. Gran pase de Maximiliano. El número 10. La abrió hacia la derecha. Y casi llovidita. Por arriba. Le convirtió el gol al arquero Verón. Recibiendo la pelota. Iriarte. La media vuelta. Rodeo. La marca de Bostler. Sigue Iriarte. Va al piso. Al piso. Ricky. Ahora mete el enganche. Peleaba frente a Maximiliano Biancolin. Que ahora se vino para este sector. Resta de cabeza. Coca le va quedando la pelota a Palle por calle media. Palle que lo ve bien a correr a Zanabria. Atención. Ahí está en el área. Zanabria la juega hacia el medio. Y es que la Genastasio se caía. Cuando iba a buscar esa pelota a Simil. Se caía en el área. Gran pelota. Pusieron para acá el sector para que Zanabria corte. Y la juega hacia el medio. Similar a la del gol. Nada más que no tenía tanto espacio para la corrida. Como la que tuvo Escobar. Jugando a Genastasio. Atención que la puede perder. Trababa. El rebote lo favorece porque le va quedando a él. Sigue Genastasio. El pase para Basualdo. Va cortando el juego Buñón. Viene a presionar Escobar. La pelota rebota en él. Sigue estando ahí atrás. La tienen que sacar. Ahora sí la pone en órbita. Y a Buñón. Llega la pelota a la mitad de la cancha. Zanabria que la peinaba hacia atrás. Jugando Florito. 22 minutos y medio del primer tiempo. 1 a 0. Está ganando Grido. Gol a los 19 minutos de Escobar. Nardoni con el cambio de frente por acá el sector. Por la derecha. Para que reciba la pelota el hombre de Grido. Jugando hacia el medio para Basualdo. Basualdo estaba un poquito más adelante. El pase fue hacia atrás. Lo perdieron a la pelota. Saliendo Pache. En el amague. Jugando ahora él hacia el medio. Florito que va a ganar y anticipar. Le queda Maximiliano. Avanza el 10 del equipo. La deja para Florito por la izquierda. Mete el freno. Le engancha. Ahora jugando para Maximiliano. Altura vértice del área. Se acomoda para meter el centro. El centro pasado. Y está Bocler de cabeza. El cabezazo se fue. Desviado. Será salida para el Fonabi. 23 minutos. 20 segundos. Del primer tiempo. La salida para el equipo del Fonabi. Para el equipo que va perdiendo por el momento. 1-0. El arquero Verón. Que acomodará la pelota. Sale Verón. La pelota apenas llega a la mitad de la cancha. Le va a quedar a Bocler que la deja salir. Ricky que la miraba como se perdía. Se da lateral para Grido. Florito con la pelota. Será el encargado de hacer efectivo la salida de manos. Maximiliano que jugaba un toque con Basualdo. Peleba esa pelota. Ariel Basualdo que la deja para Maximiliano. Que lo atendieron en la pasada. Cuando lo marcaban dos hombres. Algo que también. Amarilla para Palle. Amonestado. Número 10. En el Fonabi. Y a la pasadita algo le dijo también a Maximiliano que estaba en el piso. Será tiro libre. Para Grido. Veremos si puede sacar provecho con esta pelota parada. 24 minutos y medio. Le va a pegar me parece Valdés. Se la metió bajo el brazo de la pelota. Va a acomodar el balón. También está cerquita del esférico Gabriel Basualdo. El árbitro que le tiene que marcar. Ahora sí. Donde se tiene que realizar. El cobro de la falta. Atención. Verón que acomoda la barrera de dos hombres. Ahora manda uno más. Tres. En el vallado. Va subiendo Ford. Atención. Caerá esta pelota o irá al arco. A ver. Verón que acomodó su barrera. Zagazapa. Le va a pegar esa pelota. Va Sualdo. Va al arco. La custodia con la mirada. Verón que se pierde. La ve como se pierde por el fondo. Será salida para el Fonabi. 25 minutos y medio. De la parte inicial. La salida que será para el Fonabi. Va saliendo Verón. La pelota la va buscando Simil. Por calle media rebotaba en Ford. La pelota le va quedando a Ford. Que en la media vuelta la rechaza. Larga hacia adelante para Basualdo. La va buscando esa pelota Ariel. Llegó antes Buñón. Va en la media vuelta. Le va a ganar Basualdo. Ahora pone el cuerpo. La pelota. Es de Guido. Marca en línea. Ahí cerquita de la jugada. Van a jugar de manos. Lateral ofensivo. Viene a recibir esa pelota. Maximiliano de final frente a la marca de Palle. La deja para Gionastasio. Otra vez alargando el juego. Ahora le viene a buscar Basualdo. La anticipaba West. Casi pierde la pelota Basualdo. Luego la juega hacia el medio para de final. Pase en proyección. Ahí está. Juega Escobar hacia el medio. Basualdo al arco. El rebote. De gol. 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 De Grido. Que pone el segundo grito de gol en la tarde. A esta vez, Basualdo. Ariel Basualdo luego del remate rebote de Verón. Le quedó muerta la pelota otra vez en el área Y la mandó a guardar, no perdonó en la segunda oportunidad Ahora Grido Está ganando 2 a 0 en 26 minutos De la segunda parte Del primer tiempo, perdón Gana 2 a 0 frente al Fonabi Tiro libre, atención para el Fonabi Le va a pegar esa pelota a Sanabria 27 minutos Del primer tiempo 2 a 0 está ganando Grido acaba de Meter el gol Basualdo Ariel Basualdo Con el gol, atención, ahora se viene el centro de Sanabria Rebotaba Navarrera, le va quedando a Bocler Ahora la pelota un poquitito más atrás Logra recuperarla y está Maximiliano El pase para Basualdo Si se llevaba la pelota, eran 2 contra el arquero Estaba Escobar al ladito saliendo Con la pelota la pierden, atención Ahí está, se viene Puede ser, si le hacen bien, termina en gol Ahí está Maximiliano hacia el medio Ahí está Escobar Que sí, 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 que sí ¡Gol! 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 De Grido Que pone el tercer Grito En la tarde en 28 minutos Gol de Grido Él pone el tercer gol frente Alfonavi Grido 3 Fonavi 0 En 28 minutos Del primer tiempo En poquitos minutos Grido Puso el partido 3 a 0 Jugando Wess ahora Atención El Fonavi Quiere seguir buscando Corta a Bocler otra vez La deja cortita Con Maximiliano Defina Saliendo Maximiliano Otra vez para Bocler Avanza Ricky Mete el zapatazo hacia adelante Para que corre Escobar Tiene que cerrar Buñón Y va a sacar Esa pelota La saca a medias Porque queda El balón ahí Para Escobar Para Escobar Que la va a dejar Que se pierda por el lateral Será de manos para Grido Buscando receptor Jugaba Ford Había mano del hombre En el fondo Mira la pelota Y mira la pelota Cardoso Va a salir Grido Sin apuros Ahora gana 3 a 0 El partido Pelotazo largo Para Basualdo Buñón que rellazaba Hacia atrás Le va a quedar a Coca Que de cabeza Juega un poco más atrás Contra la línea final De su propia meta Juegan hacia el medio Recibe esa pelota Huesa Un toquecito para Coca Que la rechaza Y la saca larga Para adelante Para que intente ganar Simil El balón era de Valdés Que jugaba hacia el costadisto Con Gien Astacio El pase va Para la corrida Es la del número 8 Basualdo Va al piso Basualdo Atención Se vendrá la tarjeta A ver Veremos Hay falta Pero No hay tarjeta Para el árbitro Tiro libre Para el Fonabi 31 minutos Del primer tiempo 3 a 0 Gana Grido El pase va de Ferreira Para Simil Aguanta la pelota Johnny Frente a la marca De Gien Astacio Ahí el centro Va de Simil Cierra Foda esa pelota La saca ahí Queda En el área Casi Saca Florito Rechaza ahora Le viene a buscar nuevamente Simil Que remata el arco La embolsa Como los antiguos Sin problemas Cardoso Cardoso Con la pelota El arquero De Grido Buscando el receptor Saliendo Con su compañero Florito Recibiendo la pelota En el fondo Juega Florito Ahora Hacia el medio Era la pelota Para Darío For Que Lo habían matado Con el pase No pudo dominar Juega Palle Recibe Sanabria Sanabria Con la pelota Se va cayendo Le comete en falta Retro trae la acción El juez Tiro libre Bien Casi recto al arco Tiro libre Para el Fornavi Que busca achicar Diferencia Busca descontar En el partido 32 minutos Del primer tiempo Tiene esta pelota parada Veremos Si puede sacar provecho De este tiro libre Acomodando la pelota Sanabria Le va a pegar A esa pelota Cardoso Acomodando la barrera 1, 2, 3 4 hombres En el vallado 5 6 hombres Y alguno más Atención Solito Maximiliano Biancolín Hasta ahora nadie Están todos En la barrera Ahora Valdés Que lo viene a marcar A Biancolín Que estaba solito Y solo Atención Vendrá Sanabria Da la orden El juez Ahí está Al arco El tiro libre Se fue cerca Del paro derecho Igualmente Sin peligro Para el arquero Cardoso Será salida Para Grido A cargo De Valdés El central En Grido Juega Valdés En el fondo Con Florito Otra vez La salida Parece ser obligada En Grido Jugar con su lateral Viene a buscarla Nardoni El mediocampista Abriendo el juego Atención Que regala la pelota Para Simil En el control Le queda larga Venía a trabar Luego la pelota Se pierde Después del fondo Ahí El árbitro Marca saque de meta Errora en el fondo Casi le cuesta caro En la salida De Nardoni Le regaló la pelota A Simil Que en el control Le quedó larga Y por eso No la pudo dominar E irse De cara al gol Jugando Valdés Para Florito Le viene a presionar Maximiliano Biancolín Atención Apretado por la primer marca Biancolín Que va peleando La deja hacia el medio Va a cerrar esa pelota Forque con una pirueta La rechazó La mandó al lateral Lejos Es de manos Para el Fonavi 34 minutos De la primera parte Jugando otra vez Para West La pelota daba en Bocler Le queda Pache Atención Se va desprendiendo Biancolín Daba en Florito Gana metros El Fonavi Otra vez saque de manos Lateral Va recibiendo la pelota Iriarte Venía a trabar Maximiliano Defina Le queda otra vez Al Fonavi Va a jugar Iriarte Por Quinta vez Ahí está Biancolín Iriarte Ahí está Pache Altura vértice En el área La juega hacia el medio Para West Atención Cerquita de la media luna Abriendo el juego Más para allá Más para el lado izquierdo Ferreira Con el centro Va al corazón del área Simil que la busca Rechaza de cabeza Valdés Le queda Pache Con el pecho La bajaba Luego remató Una masita Para Cardoso Le queda Al arquero Que va jugando Con La salida rápida Con quien Astacio Franco y la pelota Saliendo bien De la primera marca Jugando con Basuel Lo que ponía el cuerpo En la salida de Buñón Lo apretó El número 2 Le cometió falta Al árbitro Cobra ahí Tiro libre Para Grido 35 minutos 20 Del primer tiempo Tendrá El balón parado Ahora Veremos si lo aprovecha Sube todo el equipo Florito viene aquí Por la izquierda Sin marca casi La ponen en juego Atención Ahí está La pelota que va en el área Escobar que la rebota Basuel Lo que estaba muy lejos Y no llegaba El arquero igualmente Verón Había salido Y había dominado Ese balón Saliendo Verón El pase era para Simil Que no la pudo dominar Se le escapó Bajo la suela Esa pelota Va corriendo el balón Sale bien Valdés Jugando Con la pelota Número 2 Al piso Basimil Le tocaba la pelota Saliendo Ginastasio Ahora reventando Desde el fondo De Grido Responde Ferreira La viene a buscar A esa pelota Era West Era Jorge West Y ahí Falta contra el hombre De Grido Dolorido En la mitad de la cancha 36 minutos Se va el primer tiempo 3 a 0 Gana Grido Hasta el momento Piden asistencia Para el hombre Ahí van con el botiquín Y el agua Ahí está siendo atendido Parece ser el golpe En la pierna derecha A todo esto Se detiene momentáneamente El encuentro Para Que el hombre De Grido Trate de recuperarse Está ahí tendido En la mitad de la cancha Ahí se puso de pie Basualdo Lo van a retirar A un costadito Para que se termine De recuperar A todo esto Estilo libre Para Grido Lo tiene para jugar Cerquita A Nardoni Veremos Con quien decide Jugar en la salida 38 minutos De la primera parte Atención Se mueve Escobar En las inmediaciones Del área En el perímetro De la misma Al centro Va La busca Bocle Está el cabezazo Por arriba De Ricky Del número 11 Por el sector izquierdo Fue la pelota Ganó por arriba Otra vez Pero se fue desviado El cabezazo La salida Para el Fonabi Va saliendo Verón Atención Que quedaba corta Escobar Se la sacaba Maximiliano Que la dominaba Le iba a dominar El número 10 Escobar De cabeza Lo dejó Sin pelota Al hombre De Grido Gana Nardoni Va Ginastacio A buscar También Manu Si se prestan A pelota Jugando ahora Escobar El pelotazo Va En la corrida Ahora Bocler Tiene que cerrar Iriarte Iriarte Sale Buñón Amagando Basualdo Que presionaba La pelota Se va al lateral Será para el Fonabi En la salida Lateral defensivo Van jugando de manos La viene a buscar A esa pelota A esa pelota Le cometen Falta O lateral A ver Falta Cobró El árbitro Rápido juega West con Iriarte Iriarte con Coca Coca West A un toquecito El pase hacia atrás Perdido el balón Escobar Que recupera En la mitad De la cancha Luego la pelota Danel Es balón Del Fonabi West Que la cede Para que lo realice Iriarte Saque de manos Biancolín A un toquecito Con West Nardoni Que rechazaba Le queda la pelota Bocler Que no la podía dominar Coca Que va rechazando La busca Escobar Atención Con Bocler Que quedó Dolorido Quedó golpeado Ricky Veremos a ver El árbitro Que pide el balón La va a ceder Pache A esa pelota Para el arquero Cardoso En el fondo De Grigo A un toquecito Dejándola otra vez Para Valdés La presión era de Simil Jugando con Kian Astacio Lo tiene por la línea Para recibir Basualdo Alarga el juego Para él Atención Que va cortando Escobar La pelota va Hacia los dominios De Escobar Un poquitito más atrás Para Nardoni Va a buscar Nardoni Esa pelota Fue al piso Pache Viene a trabar Vanuzi Ganó Atención Que puede ser buena Esta lo tiene Biancolín Maximiliano El pase va Le queda el rebote A Vanuzi Rechaza Kian Astacio La manda lateral Lateral En la zona derecha De la cancha Lo va a hacer efectivo Biancolín A ver Veremos si alguien Se muestra rápidamente Para jugar Biancolín Juega desde el lateral Recibiendo la pelota Maximiliano Otra vez Ahora Para Simil La devolución Era de cabeza Cuando pasaba Al lado de su compañero No se entendieron En la jugada La salida Para Grido Florito Darío Ford En el fondo En el fondo Va saliendo Con la pelota Escobar Que la peinaba Lo buscaba Abasualdo Saliendo Ferreira La devolución Otra vez para él Por la mitad De la cancha Recibe Simil Atención Veremos con quien va a jugar Ahí se viene Sanabria Sanabria Y el balón Aguantando la pelota Esperando que alguien le pase Biancolín La devolución Cortaba el juego Florito Pero hoy falta antes Falta y tiro libre Tiro libre Para el Fonabi 41 minutos Del primer tiempo Y esta pelota parada Casi ya en el final De la primera De la parte inicial 3 a 0 Está ganando Grido Quiere ir al descanso Achicando un poco de diferencias El equipo del Fonabi Está junto a la pelota Iriarte Le va a pegar Al balón 3 hombres en la barrera Puso Cardoso Y uno más Está Biancolín ahí Para seguramente Obstaculizar en la visión Le va a pegar Iriarte esa pelota Veremos si va al centro O al arco Atención con Biancolín Da la orden el juez Y está Sanabria Al centro Va por bajo Rechazaban Desde el fondo La viene a correr Pelota número 4 Aguantando Poniendo el cuerpo Frente a Bocler Jueguería arte de manos Recibiendo la pelota Hues Se la lleva hacia el medio No hay nadie Valdés que se anticipaba Pelea Hues Ahí Biancolín también Le quita el balón A Florito en el fondo Viene a pelear Maximiliano Frente a la barca de Florito Aguantando contra la línea De toque Se caen los dos Ahí falta En ataque Dice el árbitro Grido Con el tiro libre En el fondo Para salir 42 minutos 40 De la parte inicial La salida Para Valdés Juega por bajo Para Maximiliano Defina Cuando el árbitro Da por terminado La primera parte Por el momento Golea Grido 3 a 0 Frente al Fonavi Grandes goles En la primera parte Ahora vamos a una pausa Luego retornamos Con la segunda parte De este apasionante partido Entre Grido Y Fonavi Que lo estás viendo A través de la pantalla De Gigacom Mi corazón Con el Kini Late más Elegí seis numeritos Y a ganar Siempre a ganar No dejemos de soñar Kini 6 Vos sos mi amor Vamos todos a jugar Dale, prendete Vos también hacete fanático Al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar Todas las semanas Créditos Ficom Es la solución A sus problemas Tenemos para ofrecerle Los mejores préstamos personales Y créditos de consumo En los comercios Adheridos de la ciudad Créditos en el acto A sola firma Y con mínimos requisitos Empleados públicos Privados Jubilados Y pensionados provinciales Acérquese Y consulte Sin compromiso Teléfono 4245 8 8 1 Los esperamos Para brindarle El crédito Que más se adapte A su medida Créditos Ficom Siempre La mejor opción El crédito Ficom El Crédito ¡Suscríbete al canal! 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 Cancha al número 13. Lo vemos ahí a Germán Núñez. Cerquita lo van a retirar. A Maximiliano. Lo sacan a un costado de Fina. Mire la pierna. Muy dolorido. Se viene ahora sí a la cancha el número 13. Mauro Cortina lo retiran. Lo retiran a Maximiliano. Fina de buen partido. Se terminó el encuentro para él. Lesionado se retira luego de un fuerte golpe de unión. Que salió cortarlo en la mitad de la cancha. El árbitro que sacó tarjeta amarilla. Se da tiro libre para Grido. Valdés le va a pegar a esa pelota. Se aleja aquí, Anastasio. Valdés que se acomoda. Atención con esta. Valdés impactará la pelota. El árbitro que da la orden en el centro de Valdés. Ahí va en el corazón del área. Rechaza ahora. La va corriendo Núñez. El remate de Basualdo estaba muy arriba de Germán Núñez. No pudo darle dirección. Será saque de meta para el Fonabi. Cinco minutos del complemento. Tres a cero. Gana Grido. Acomodando la pelota Verón. Sale jugando Verón con Ferreira. Domina la pelota Ferreira. Lo viene a marcar Basualdo. Juega Ferreira el pase largo para Asimil. La devolución es el medio. Sanabria. Ahí está. Rebota la pelota en Valdés. Le queda el balón a Bocler. La mata con el pecho y va avanzando. Sigue Rick y rebota en él. Ahí falta, dice el árbitro. Se puso cortado el partido. Poco juego. Muchas faltas. Ahora la falta viene a la mitad de la cancha. Jugará Valdés. Manda la tropa al frente. Atención. Va Basualdo por la derecha. Valdés que mira hacia el otro sector. Se ve en el centro. La va buscando Basualdo. El arquero. Grita mía. Y se queda con la pelota. Verón juega de manos. Saliendo con una de bowling con su compañero. Sale Iriarte. Pelotazo largo hacia adelante para nadie. Para que cierre y llegue antes. Cardoso en los dominios del arquero de Grido. Queda la pelota. Cardoso sin apuros. Ahora va a presionar Orellano. Que lo empuja a Valdés en la corrida. Saldrá Cardoso jugando de manos con Nardón. Y el toquecito para Valdés. Frente a la marca de Orellano. Saliendo hacia el costado. Para que reciba la pelota. Florito. Florito con el enganche. Sale y toca en el fondo Grido. Otra vez Valdés. Florito. Juegan ahí atrás. Ahora largan el juego a la mitad de la cancha. Para que reciba la pelota. Ricky Bosler. Pierde el balón. Ahora Grido. Peleando esa pelota. Iba a West. Ahí falta. Ahí falta. Se da tiro libre para el Fonabi. Le va a pegar el capitán del equipo. Atención. Metiendo el centro. La busca Simil. Intenta peinarla la pelota. Le queda ahí. Ahí está en el área. Simil que gana la posición. Intenta meterla hacia el medio. Perdió. Salida desde el arco para Grido. Ocho minutos ya de la segunda parte. Recordamos. Se retiró por lesión. Maximiliano defina el número 10 de buen partido. Gran asistencia para el primer gol de Mauro Escobar. Saliendo aquí en Astacio. Ahora alargando el juego para Basualdo. La pelota. Daban la mano. Intencional. Cobró el árbitro. Basualdo que le piden distancia. Saldrá Ferreira. Con el tiro libre. Lo tiene a Simil por la línea. También en el medio va subiendo Sanabria. Juega Ferreira por la línea nomás para Simil. Simil que no la puede dominar. Le queda a Ginastacio. En el fondo va saliendo jugando. Le queda ahora a Núñez. Núñez con la pelota. Simil que en la media vuelta se desprende. Bien va a meter el centro por la izquierda. El centro va hacia adentro. Rechazaban en el fondo. Bocler con un zapatazo. La manda larga hacia la derecha. El sector derecho del campo la va corriendo. Esa pelota Escobar. Tiene que cerrar esa pelota. Ferreira bien con el enganche. Saliendo bien con categoría. El lateral Ferreira. Ahora le van a comer la espalda. Y le ganaron la posición. Le queda Coca. Siga, sigue dijo el juez. Sanabria. La direcciona de cabeza para Núñez. El balón va otra vez para Sanabria. Gana a esa pelota Ira Valdés. El árbitro que manda a sentar a un hombre del banco de Grido. ¡Fuera! La salida de Grido va a jugar Ginastasio de manos para Valdés. La mataba con la suela. La pone contra el piso. Número dos. El pelotazo va para Masoldo que la peinaba hacia atrás. La sensación que le puede quedar a Bocler. No. Le queda Muñón que la tira para Hues que la va matando con el pecho. Va jugando hacia el costadito para que reciba la pelota. Iriarte. Sube Iriarte por bajo otra vez para Biancoli. Maximiliano jugando para Orellano. Se viene por la derecha. Levanta la cabeza. Va a meter en el centro. El centro va. Se fue cerrando. Se terminó yendo del campo de juego. La salida nuevamente para Grido. Que sin apuros gana el partido 3 a 0. Valdés que hará efectiva la salida. Cuando se viene el cambio en Grido. A la cancha con la número 16. Fernández. Se produce el cambio. Como decíamos en la cancha con la 16. Fernández. Se retira. Con la número 6. Darío Ford. En Grido. Va a salir Valdés. El pelotazo de Valdés va. Para que se faje con su marcador. Ahí Bocler. La pelota rebotaba. Biancolini le quedaba el balón a él. Peleando esa pelota. Cortina. Cortina que sale de la marca de dos hombres. Le queda Nardoni. Nardoni por bajo. Recibiendo la pelota. Escobar. La media vuelta. Otra vez la devolución para Cortina. Rebota la pelota en él. Le queda Bocler que ponía el cuerpo. Otra vez la viene a buscar Cortina. La presión de dos hombres. Un poquitito más atrás. Retrocede el ataque para Florito. Florito. Nardoni. Nardoni. Otra vez para Florito. Juega Grido. La devolución para Florito por la izquierda. Empala el pase. Y está Basualdo enfrente al arquero. Está adelantado. Fina la jugada. Se desprendía bien. Se desprendía Basualdo. Posición prohibida para el número nueve. La salida a cargo para el Fonabi. Lo hará efectivo Verona. Atención el árbitro que viene a hablar con Erlínea. Baches que algo le dice. Juegue. Verona acomodando la pelota. Verón con el zapatazo. Biancolín que la va peinando. Le va quedando arellando. Atención que mete la punta del pie para llevársela por arriba. Valdés que le pone el cuerpo. Bien ganando el número dos. Jugando bien con el cuerpo. Ganando. Cerrando espacios. Ahí en el fondo. La pelota es de Grido. Once minutos. Ya doce del complemento. La salida para Tiki Valdés. Sale Valdés ahora. El balón le va a quedar a Basualdo. Que la rebota bien hacia el medio. Para que juegue nuevamente también el otro Basualdo. Que es Gabriel. El balón en el fondo de Fonabi. La regala a esa pelota Iriarte. Viene a recibir el balón Bocler. Por el sector izquierdo. Va a colocar el centro. El centro va al área. Rechaza a Coca. Le queda a Basualdo. Busca hacerse el espacio. Intenta rematar. Le roban la pelota desde atrás. Y recupera el balón de Fonabi. Núñez con el balón. Jugando por bajo. Nardoni que viene a presionar. Recupera bien la pelota. Ahí está Nardoni. Se manda al individual. Le cierran los caminos. Pero con falta. Falta. Tiro libre. Tiro libre para Grido. Cuando Nardoni ganaba la posición. Le cerró el camino. Coca que está ahora. Lo amonesta al árbitro. Al número 6. Amonestado Martín Coca. En el Fonabi. Tiro libre para Grido. Que busca el cuarto gol. Veremos. Que van a ver genial en esta pelota parada. Sacó tarjeta amarilla también. ¿A quién le sacó en la última? Me parece que... Me parece que Asimil. Veremos. Se viene un cambio también en Fonabi. A la cancha con la número 14. Diego Pérez. El cambio. En el equipo de Fonabi. Coca que dialoga con el árbitro. Ahí se viene la variante a la cancha. Con la 14. Diego Pérez se va a retirar. Johnny Simil. El número 9. Ahí se produjo el cambio. Se da tiro libre para Grido. Atención ahí. Pergeniando el tiro libre. Está Valdés. Escobar. Y también está Gabriel Basualdo. Se aleja Escobar. Le puede pegar Valdez. Eso va a Sualdo. Veremos quién va. Da la orden el juez. Valdez al arco. Por arriba. Verón que miraba cómo se perdía la pelota por el fondo. Basualdo que no sé a qué va aquel sector. La cuestión es que la salida es para el Fonabi. Verón que acomodó ya la pelota y saldrá desde el fondo. Sale Verón. Apoyándose con su compañero que es Ferreira. Ferreira dominando la pelota. Jugando por bajo para que reciba el balón. Núñez. Núñez que levanta la cabeza. Pasa en profundidad para que corra Sanabria. Veremos si va a llegar. Avanza por la izquierda. Llega contra el banderín del córner. Domina la pelota. Se viene un poquitito más atrás. Para salir viene la presión de su marcador. Y está Sanabria. Se manda la individual. Está en el área. Pisando el área menor. Hacia el medio. El remate. Era Dorellano. Lo tuvo el Fonabi. Fue buena la jugada. Grandes borde del número 11. Sanabria. Yéndose por el costado. Por el fondo. Luego metiendo el centro hacia el medio. Escobar. Con un zapatazo largo para Ricky Bocler. Veremos si va a dominar esa pelota. Llega bien. Por la izquierda. Atención. Mete la pausa ahora. Mete al centro. Y está. Al centro va. Más que centro fue al arco. Verón que la vio. Cómo se perdió. Bueno, el fondo. Fue buena la del Fonabi. No. No pudo ser gol. Gran jugada de Sanabria. Desbordando. Yéndose. Juntando. Amontonando hombres. Y luego metiendo el pase hacia el medio. El remate de Orellano. Que tapó el arquero Cardoso. Verón. Que va a jugar. La pelota. Que cruza. La mitad de la cancha Fernández. Que respondía de cabeza. Ahí falta. Dice el árbitro. West que rápidamente pide el balón. Para jugar rápido. Ahora. Lo aprietan ahí. No lo dejan jugar rápido. Ahora sí. Manda el equipo al frente. 16 minutos del segundo tiempo. Jorge West. Le va a pegar esa pelota. Atención. Da la orden el juez del centro de West. Al segundo palo. Va Buñón. El arquero con un manotazo. Que la rechaza. Atención. Hay falta contra el arquero. que ahora se recupera. Cardoso. Valdés. Que va a salir. Jugará Valdés. Lo tiene cerquita Florito. También por el medio Nardoni. Veremos. O quizás decide jugar el pelotazo largo. Hacia adelante para Escobar. O Basualdo. Pelotazo de Valdés. Para Núñez. Que rechaza de cabeza. La pelota se va al lateral. Lo va a hacer efectivo. Franco Giannastasio. Jugará al lateral. Degrido. Juan Giannastasio hacia el medio. Para Cortinas. Anticipaba y cortaba el juego. West. Le queda a Boxer. Ahora Nardoni. Jugando con Florito. Que está tirado al ataque. Florito hacia el medio. Rechaza. Buñón. Va sacando la pelota. Que queda en la mitad de la cancha. Nardoni con el balón. Lo tumbaba Orellano. A ver. Hay falta. Dice el árbitro. De Orellano. Que lo fue a empujar. A meter un cuerpo fuerte. Que terminó siendo en falta. Ahí está Cortina. Cortina. Lo buscaba Basualdo. Cortaba el juego Núñez. Ahora. Viene también a buscarla. Y el Basualdo. Autor de un gol. Cuando se venía Gabriel Basualdo. Se juntaron los Basualdo por este sector. Por la derecha. Intentando ganar la pelota Ferreira. Que saldrá. 17 minutos y medio. Del segundo tiempo. 3 a 0. Está ganando Grido. Va saliendo Ferreira. Impacta esa pelota. El balón va hacia adelante. La viene a buscar. Al juego Pérez. El balón va hacia adelante. Va corriendo Bocler. Tiene que cerrar. Buñón. Bien. Cierra en el fondo. El capitán del equipo de Fonave. Atención que Bocler presiona. Surte efecto. La presione. Queda Basualdo. Remata desde muy lejos. Rebota la pelota en coca. Le va a quedar el balón a Verón. Que sale del área. Se le escapa luego el balón. Ahora saldrá Verón. Derechazo del portero del Fonave. Para Sanabria. Con el pecho la juega para Diego Pérez. Pierde la pelota. Fernández que va jugando. Fernández alargando el juego para que reciba Bocler. Habilitado. Dice línea. Se viene Bocler. Avanza por la izquierda. Mete ahora a la pausa. Altura vértice del área. Retro sale el juego para Cortina. Cortina que recibe la pelota otra vez. Para que juegue Ricky Bocler. Ahora para Nardón. Y por calle media se le escapa la pelota. Cuando la quería controlar. Se le fue larga. Rebota en Núñez. Ahí está Valdés. Rechazando el juego. Atención. Que puede ganar Basualdo frente a la marca de Ferreira. Hay falta. Dice de Basualdo el árbitro. Me parece que ponía solo cuerpo Basualdo. Protegiendo la pelota. 19 minutos 10 del segundo tiempo. Rechaza de cabeza. Valdés le va a quedar a Hues por el círculo central. Cortito jugando con Biancolín. La devolución para Hues. Ahí está el pase que lleva en profundidad. Cortaba Valdés. Saliendo Cortina. Jugando con Florito. Veremos. Evita que se vaya la pelota. Avanza Florito. Llegando a la línea que divide en dos el terreno. Avanza Florito. El pase va largo para que corra Escobar. A ver si llega Escobar. Va a correr. Gana esa pelota. Coca que lo marca. Mauro. Que corrió esa pelota. Casi la gana. Coca que cerró bien luego. Sale Verón. Maximiliano. Biancolín con la pelota. Cortito con Núñez. Germán Núñez y el balón. Aurellano que viene a recibir la pelota. Lo marcan tres. Va a perder el esférico. Pero hoy falta, dice el juez. Se viene un cambio en el Fonabi. En un ratito. La variante. Con la pelota. Zanabria. Bien la media vuelta. Apretado por la marca de Genastasio. Que va al piso. Bien Zanabria por la izquierda. Y está en el borde del área. Mete el centro hacia el medio. En la línea. Salva Florito. Cuando metía en un taco ahí para desviar la pelota. Para que se meta en la línea. Salva Florito. Lo que era el descuento del Fonabi. El pase va a profundidad de Cortina. Atención que va corriendo Basualdo. Se viene Gabriel con la pelota. Gana la posición. Está en el área. No hay falta. A ver. Afuera. Sí. Tiro libre. En el borde del área. Casi le cometen penal. Casi le cometen penal al hombre de Grido. Tiro libre en el bordecito del área. En el vértice de la misma. 20 minutos, 50 segundos. Ya 21 del segundo tiempo. Tiro libre para Grido. Con la pelota Ricky Butler. En un ratito se viene la variante del Fonabi. Pérez. Mauricio Pérez se va a venir a la cancha. Atención para todo esto. Tiene esta pelota peligrosa. Grido a su disposición. Le va a pegar Ricky Butler. Dos hombres en la barrera. Ferreira y Buñón. Veremos si va al centro o al arco. Atención con esta. 21 minutos. Da la orden del juez. Ahí está Ricky al arco. Que hizo al primer palo. Fue muy abierto el disparo. Será salida para el Fonabi. Verón. Jugando con Maximiliano Biancolín. Recibiendo la pelota. La marca es de Cortina. Sigue Biancolín. Bien protegiendo la pelota. Avanza Maximiliano. Ahí está. Es muy buena. Sigue Maxi. El pase para Orellano. Está en el área. La juega hacia el medio. La pelota. Ni centro ni al arco. Ahí a medias. Parecía que iba a meter en el centro. Y luego se fue cerrando la pelota. Casi le salió al arco. Pero se perdió por línea final. La salida para Grido. Como es costumbre Valdés. Le pegará la pelota. Cuando el árbitro toma nota que se venía el cambio. Pérez se viene a la cancha en Fonabi. Veremos quién se retira. Se produce el cambio. A la cancha con la número 17, Pérez. Valdés se retiró con la 4. Iriarte en Fonabi. Saliendo ahora sí Valdés con el pelotazo para Basualdo. La marca era de Ferreira. Hay falta. A ver. Hay falta de Ferreira. Dice Curi. Tiro libre. Para Grido. Juega rápido con Nardoni. Se viene por calle media Nardoni que empala el pase. Lo buscaban a Escobar. Le queda ahí a Verón que se había mandado un blooper del arquero. Le picó la pelota. Lo que parecía una pelota tranquilita. Casi le cuesta el gol. En el fondo a Fonabi. Verón ahí salió. No calculó bien en la jugada. Atención se viene a Orellano. Juega hacia el medio. Ahí está. Y luego una pelota en el área. Remata. El remate era de Maximiliano Biancolín. Buena jugada de Orellano que la tiró hacia el medio Biancolín. Que enfrentó al arquero. La cruzó. No terminó en gol. Por poco pasó cerquita del caño derecho. La salida para Grido. 23 minutos del segundo tiempo. El tiempo que pasa. Grido que gana 3 a 0. Y Fonabi que sigue errando las que tiene. Con el balón. Florito. La atención que le ganaban a Cortina otra vez. La pelota para Florito. Le vienen a marcar Maximiliano Biancolín. Que gana bien esa pelota. Avanza por la derecha. Levanta la cabeza. Va a meter en el centro. Le queda la pelota ahí. Va peleando Orellano. El balón al tiro de esquina. Corner. Corner para el Fonabi. Desde la oreja derecha. Caerá esa del centro. Le va a pegar esa pelota a Maximiliano Biancolín. Acomodando la globa. Vendrá al centro. Maximiliano. Con el centro. Atención. Se va abriendo al punto penal. Ahí va Coca. Le queda la pelota. Zanabra. Atención que le puede pegar. Ahora no. Porque tiene que retroceder un poquitito para dominar el juego. Sigue Zanabria. Frente a la marca de Cortina. Se va hacia el medio. Jugando con Núñez. Ahí está Núñez. Al arco. Se da pelota tranquila. Para el arquero Cardoso. Que se tira. Para dominar la pelota. 25 minutos. De la parte final. Cardoso. Juega con Valdez. El pelotazo de Valdez para Cortina que le rebota. Se lo come. Wes le gana el juego. Ahí está Wes con la pelota. Le queda Orellano. Cuando se venía en la corrida se resbalaba. No pudo salir. En velocidad. El balón. Es de Grido. Avanzando Ricky. Se viene Bocler. Va cortando por el ladito de él. Va Florito. La pelota. Hay falta. Dice el árbitro. Falta y tiro libre para Grido. Tiro libre para Grido. Veremos. Le va a pegar Mauro Escobar. Atención. Solito Basualdo por la derecha. Pero seguramente a ver caerá al centro. Sube Valdez. También estaba Basualdo. Y Ricky. El centro va a las manos del arquero. Esta vez bien con seguridad Verón. Se quedó con la pelota. El balón va a largo. A las inmediaciones de Fernández. Cierra ahora. Y en Astacio. Pero hay falta. Dice el árbitro. Quisieron jugar rápido. Era más atrás. Le dice más acá. Vení. Jugá desde acá. Nuevamente tiene que realizar el tiro libre. 26 minutos 20. Del segundo tiempo. Vamos a llegar ya a los 30. Junto a la pelota West. Y Biancolín. Le va a pegar a esa pelota. Jorge West. El número 5. Biancolín que se desprende muy solo. Ahora lo va a marcar. Boschler por acá en el sector. Cardoso que acomodaba su barrera. Ahí está. Da la orden el juez. El centro de West. La busca Coca. Rechaza. Valdés. En el fondo. La va a correr Maximiliano Biancolín. Jugará seguramente hacia atrás. Con West. Se va apoyando con su compañero. West que pisa la pelota. Bien sale la presión. De Cortina. El centro va. Al segundo palo. Y está. La buscaba a esa pelota. Pérez. El balón. Que no se va. Le queda aquí. Anastasio va saliendo con pelota dominada. Pérez que lo presionaba. Se apoya con Fernández ahora. Fernández jugando con Basualdo. Dominando esa pelota. Gabriel. Se viene Basualdo. Lo marca Ferreira. Sigue Basualdo hacia el medio. Lo viene a marcar. Y intentar cortar Pérez. Sigue Basualdo con la pelota. Ahora sí abriendo el juego para Bocler. Que levanta la cabeza. Le va a pegar desde lejos al arco. El remate. Del número 11. Ricardo Bocler de Ricky. Se tuvo fe desde lejos. Quiso sorprender. Con el remate. Lejano. Al arquero Verón. Biancolín. Lo presionaba Ricky. Hay falta. De Bocler. Juega ahora otra vez. Maximiliano. Viene a recibir la pelota de Llano. Que rápidamente se da la media vuelta. Y va jugando con su compañero. Regala la pelota. Igualmente luego el rebote. Le queda a Wes. Sigue. Wes se resbalaba. Vuelve a recuperar Cortina. Pero hay un hombre de grido. Que está tendido. Es Ricky Bocler. Va a recibir atención ahora. A ver. Lo van a tender al número 11. El capitán del equipo de Grido. 28 minutos y medio. De la parte final. 3 a 0. Gana Grido. Goles de Basualdo y de Escobar. Calienta a la mela. Por el lado de Grido. Lo vemos ahí. Con los movimientos precompetitivos. Fernández que viene a tomar agua. Aprovechan para hidratarse los muchachos. Se detiene momentáneamente el encuentro. Seguramente ahora cederán la pelota. Escobar. Cerquita ahí del balón. Cede el juego para Florito. En el fondo. Grido y vuelta a empezar para el equipo. Celeste y Blanco. En la tarde. Aquí de la cancha del Club Atlético Central. De la Liga. San Javerina de fútbol. Recibiendo a Florito la pelota por la mitad de la cancha. La marca era de Orellano. Se desprendía al balón Basualdo. La pelota que termina en las manos de Verón. Saliendo Verón con el zapatazo. La pelota que llega a tres cuartos de cancha. Para que la venga a buscar San Abre. La va peinando bien. Para que aguante la pelota Diego Pérez. La media vuelta. El pase era para Orellano. Pero hoy falta. Dice el árbitro antes. Falta contra Diego Pérez. El número 14. En el Fonabi. Recto al arco. El tiro libre. Atención que puede ir el tiro al arco. Está cerquita. Acomodando la pelota. Bugnion. 30 minutos ya de la segunda parte. 3 a 0. Gana Grido. Ferreira ahora se acerca. Acomoda la pelota. También está Maximiliano Biancolín. Le va a pegar Ferreira al balón. Cardoso. Casi agazapado con las manos en las rodillas. También está Biancolín. Veremos quién va a ir. Me parece que va Ferreira. Una muralla tiene enfrente. Ahí está Ferreira. Al arco. El arquero. Cardoso. Que la rechaza. La manda el tiro de esquina. Tiro de esquina para el Fonabi. Desde el sector izquierdo. Caerá esa pelota. Sube Bugnion. Cuando se viene a la cancha el cambio del Fonabi. Literio. Juan Literio se viene a la cancha. Atención que va a jugar el recién ingresado Literio. Que la viene a pedir a la pelota. Viene recibiendo el balón. Ahí está Literio. La devolución otra vez. Para que venga Núñez. Núñez con el centro en el área menor. Ahí está. Le queda la pelota. Biancolín. El remate. Daba en el hombre de grido. Otra vez Núñez de cabeza. Se lo intenta llevar al arquero. Que va saliendo la pelota hacia el medio. Le queda Coca al arco. Pide en penal. No se lo dan. A ver. El balón al tiro de esquina. Casi gol del Fonabi. Lo tuvo ahí en la línea. Coca que no pudo rematar como él hubiera querido. No pudo darle de lleno un bombazo. Salvaron en la línea otra vez. Ahora tiro de esquina. Pedían penal ahí en el área. Tiro de esquina para el Fonabi. Se viene desprendiendo Orellano. Ahora sí. Juega con la pelota Orellano. Que se intentaba desprender. Hay falta contra él. Falta contra el número 16. Tiro libre para el Fonabi. Que rápidamente quiere apurar el trámite. 32 minutos del segundo tiempo. Biancolín le va a pegar a esa pelota. Tiro libre desde el sector derecho. Casi como un córner. Un poquitito más acá. Atención. Va Ferreira. Para pegarle a esa pelota. El centro de Ferreira. Se va cerrando. Y está Buñón. El arquero. Con un manotazo que la rechaza. Cuando estaban ahí. Buñón buscando al lado de él. Intentar peinarlo. O cambiar la dirección. El arquero Verón que va saliendo. La va a rechazar. Derechazo de Verón. A la mitad de la cancha. Para que la venga a buscar Buñón. Viene ahora a recibir la pelota Núñez. Núñez y la media vuelta. Jugando la pelota con Jorge Hues. Hues por bajo. Para Diego Pérez. Ella está otra vez para Núñez. El pase para Orellano. Muy largo. Quedó en las manos de Cardoso. Si el pase iba más despacito. Era buena. Porque estaba Orellano. Con espacios para avanzar. La pelota fue muy larga. Quedó en las manos de Cardoso. Saliendo Florito. Jugando con Nardone. Otra vez para Florito. Un toquecito. En la salida de Grido. Recibiendo Cortina. Le iba a presionar. En la salida alta Pérez. La pelota al lateral. 33 minutos. De la parte final. Juegan de manos. Viene a recibir el balón Pérez. Otra vez la devolución para Biancolini. Intentaba meter un caño ahí. Jugando Escobar con Nardone. Otra vez para Escobar. Vasualdo. Corta Coca la manda al lateral. Saque de manos para Grido. Lo va a hacer efectivo Florito. Se muestra Cortina para recibir la pelota. Va a jugar seguramente con Vasualdo. La pelota es para él. Vasualdo que la rebota. Contra la línea de toque. Se viene el centro de Florito. El arquero que va saliendo. Se le escapa de balón. Ahí está. La viene a correr Bocler. Cierra Coca en el fondo. Se le escapó la pelota al 1 del Fonabi nuevamente. Cuando ahora intentaba salir en el fondo. El lateral para el Fonabi. Biancolini que le gana la pelota. Le queda el balón. Ahora va Vasualdo. La juegan hacia el medio para Bocler. Bocler que pelea. Traba y gana. Se viene. Ahí está con la pelota. Escobar. El arquero. GOL. 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 De grido. Mauro Escobar pone el cuarto gol en la tarde en 35 minutos del segundo tiempo. Casi que liquida las cosas. En 35 minutos. 4 a 0. Grido 4. El Fonabi. Cero gol de Mauro Escobar. El tercer gol para él. Con la pelota ahora. Ya se puso en juego. Recibía a West. Quería lateralizar la salida. Pero se perde por el costado. Peleó esa pelota a Bocler. No le quedó a él. Sí a Escobar que vino de atrás. Y enfrentó al arquero. Terminó en gol. Para Grido. Va Vasualdo aguantando esa pelota. Lo marcaba Ferreira. Ahí saque de meta. Dice en línea. La salida quedará a cargo de Verón. Y hoy la pone contra el piso. Y rápidamente. La pone en juego. Ahí está Pérez. Núñez, perdón. La buscaba Pérez. Le comenta en falta el número 17. Tiro libre en el círculo central para el Fonabi. 4 a 0. Golea Grido. 36 minutos. Recibiendo la pelota. West. Sigue West. Ponía el cuerpo bien para ganar las posiciones. Está el pase en profundidad para que corra esa pelota Diego Pérez. El número 14 que corría. No llegaba. El balón es de Grido. Marca el árbitro. La pelota que va saliendo desde el fondo Fernández que la domina. Jugando cortito con Nardoni. Franco que la buscaba. El balón otra vez para Grido. Saldrá Fernández. Un poquitito hacia adelante para Basualdo. Basualdo que lo marcan 3. Saliendo ahora con Ariel Basualdo hacia el medio. Trababa. Le queda Basualdo. Sigue Ariel con la pelota. Lo marcan 3. Va al piso. Para intentar cortar Literio. Recupera la pelota Literio por la mitad de la cancha Literio. Y un pelotazo para que corra West. Lo exige al número 5. Sale Fernández jugando bien. Un toquecito con Genastasio. Levanta la cabeza. Largando el juego para Cortina. Cortina que amagaba para un lado. Sale para otro. Bien para Basualdo. El pase por la derecha. Va a cerrar Coca. Veremos. La deja. Protege la pelota Coca bien para que se pierda por el fondo. Y sea salida del Fonabi. Para que juegue Verón. Ahí atrás. Recibe Germán Núñez. Basualdo que... Perdón, Cortina le cometía falta. Tiro libre para el Fonabi. 37 minutos del segundo tiempo. Se viene en la mela. El número 12. No. Vallejos. Walter Vallejos. El cambio. Ingrido. Atención. Ahí está. La rechazaba. Le queda a Literio. Que quería jugar hacia el medio. Terminó con un paso al arquero. Ahí el cambio. Ingrido se retiró. Basualdo. El número 8. Ingresó el 12. Vallejos. En Grido. Saliendo Florito. Jugando por bajo otra vez para Cortina. Cortina con la pelota. La devolución para... Era para Florito. Ganaba bien Maximiliano. Bien Colín. Jugando con Literio. Literio. Un toque. Lo ve hacia la derecha. Va corriendo esa pelota. Se viene Núñez. El arquero que va saliendo. La mete... Vete el pie. Mete la punta del botín para mandarla al tiro de esquina. Será tiro de esquina para el Fonabi. 4 a 0. Gana Grido. Recordamos. Ya se termina el partido. 38 minutos. Se vendrá el centro de Orellano. Atención. En la busca Coca. Esa pelota. El manotazo del arquero. La viene a buscar Bian Colín. A ver. El árbitro que cobra. Es de Grido. La pelota. La salida en el fondo será... Para el equipo de Grido. Ya en 39. Cosa juzgada. Jugando Valdés. Recibiendo la pelota. Mauro Escobar. En la mitad del campo. Contra Núñez. Ganaba la pelota Núñez. Pero luego daba en él. Será de Grido. El juego lateral. Bien a mostrarse Nardoni. La pelota va para Franco. Aguantando. La pelota. Ahí está para Gien Astacio. Con el pecho la domina. Gien Astacio por arriba. Para que corra Vallejos. Ahí está Vallejos. Aguantando la pelota. Frente a la marca de Ferreira. Le va a quedar a Basualdo. Se venía Basualdo. Cerraba Buñón. Sacaba ahora Coca. La pelota va hacia... Núñez. Saliendo bien Núñez. Germán. Y el juego. Orellano. En la mitad del campo. Orellano le cierran los caminos. Bien. Sale Florito con la mague. Ahora el pelotazo va para Basualdo. Atención que va a llegar. Ahí está. La juega hacia el medio. Es el quinto de Grido. Basualdo. Basualdo. ¡No! Increíble lo que se lo perdió. Tomás. 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 Acelo le dijo Ricky Bocler. El pase hacia el medio. Basualdo. Que se pierde el gol. Mano a mano frente a Verón. Era el quinto gol de Grido. Recordamos. 4 a 0. Está el encuentro. Gana el equipo de Grido. Ferreira con un pelotazo para Literio. Literio que la domina. Le quedó atrás el balón. Saliendo Ginastasio hacia atrás. Con Valdés. Atención. Que lo va a presionar. Biancolín. Rechaza Fernández. La pelota a la mitad de la cancha para West. El número 5 con la pelota. Apoyándose un poquitito más atrás para Pérez. Que va subiendo. Avanza el número 17. Pérez con el centro. La viene a buscar esa pelota. Biancolín. La mataba con el pecho. Erraba el zapatazo Fernández. Tiro libre. A ver. El árbitro que cobró penal. Parecía que era tiro libre. Cobró penal el árbitro. 4 a 0. Tendrá la posibilidad de achicar diferencias. El equipo de Fonabi. La pena máxima. Le va a pegar Maximiliano Biancolín. 41 minutos. En el arco Cardoso. Penal para el Fonabi. Atención. Se vendrá Maximiliano frente a la pelota. Extiende los brazos Cardoso. Va a llegar Biancolín. Da la orden al juez. Ahí está Maxi. Gol. Gol. De Fonabi. Maximiliano Biancolín. De penal. Abajo del tiro. Al palo izquierdo del arquero Cardoso. La manda a guardar. Y pone el partido. Descuenta. El partido de hasta 4 a 1. Descontó Maximiliano desde el punto penal. 42 minutos. Se termina el partido. Va a salir Verón. Recibiendo la pelota nuevamente Pérez. Frente a la marca de Basualdo. Pérez con la pelota en el fondo. Ponía el cuerpo. Ahí falta un ataque. Dice el árbitro. La salida para el Fonabi. Jugando Pérez. Recibía la pelota Núñez. Ahora Biancolín. El lado de Amago. Ahí está. Frente a la marca de Cortina. Lo marcan dos. Sale Biancolín contra la línea de toque. Se viene Maximiliano y el centro. Tensión que se va a desprendedor. La peinan hacia atrás. Vallejos que la busca. Pedían mano. No hay. Dice el árbitro. Ferreira que la domina. Juega con el enganche de Ferreira. Vallejos que iba al piso. Y está Wes. Con la pelota la intentaba filtrar hacia el medio. Y queda el balón ahora a Ricky Bocler. Que intenta salir de la presión de dos hombres. Sale Nardoni y busca Grido el quinto. Nardoni con velocidad que gana. Se viene Nardoni. Va a ganar. Va Franco al piso. Coca le cerró los caminos. Por acá no pasó. Le dijo Coca a la pasada. Se viene el centro. Cuando el árbitro termina el partido. 4 a 1. Ganó Grido. Goleada del equipo Celeste y Blanco. Descontó casi en el último minuto. De penal Maximiliano Biancolín. Fue victoria de Grido. 4 a 1. Ahora vamos con las notas. Y luego lo dejamos con la programación habitual de Giga.com. Será hasta el próximo encuentro. Nos vemos. Chau chau. Bien. Aquí estamos con el goleador del partido. En la goleada que se fue de 4 a 1 para Grido. Tenemos a Mauro Escobar. Autor de tres goles. Mauro. Dato. Opinión del partido. Ah, bueno. Creo que hicimos un buen partido. Y se demostró en los tres goles que hice. Gracias al equipo. Se pudo lograr ese objetivo. De convertir muchos goles. En el segundo gol que metiste ahí. Que te sale el arquero y se la tiraste por arriba. ¿Te pensaste en alguna otra jugada? O otra jugada, digamos. No solo por arriba, sino por abajo. De otra opción. O sea, yo en ese momento y por suerte entró. Bueno. ¿A quién le dedica el partido? Y bueno, los tres goles. Y al equipo. Que gracias al equipo puede lograr los tres goles. Bueno, así que. ¿Y en la tabla cómo están? ¿En levantada? Y estamos remontando. Con esto sumamos 7 puntos. Y nos prendemos ahí. Ah, bueno. Así que se están prendiendo en el campeonato. Así que esperan seguir en este camino, ¿no? Claro, en este camino. Bueno, muchas gracias, Guido. Tenemos a la palabra Mauro Escobar. Autor de tres goles. En la goleada de Grido. 4-1 frente Alfa Nave. Fue una producción de GIGACOM.